Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hola, mi nombre es Frania Brígido, vengo de la ciudad de Celaya, Guanajuato, y vengo representando a los clubes de Ministerio Juvenil. Bienvenida Frania, Ministerio Juvenil, con sus ministerios, es una gran bendición no solo para nuestra universidad, sino también para la región donde vivimos. Hola, un gusto, mi nombre es Moisés Adonia, vengo de Estados Unidos y soy pastor asociado en el área de comunicación de la iglesia universitaria. Bienvenido, pastora Adonia. Hola, mucho gusto, mi nombre es Adelina Maldonado, vengo de El Salvador y vengo representando al Club de Guías Mayores. Bienvenida. Pastor Moisés, ¿qué le parece si nos dirige en oración? Claro que sí. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de ser llamados hijos e hijas tuyos. Te agradecemos también por el estudio que nos has permitido y por formar parte de esta gran familia. Deseamos Dios que estés con nosotros ahora al meditar sobre tu palabra y este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La familia de Dios es el inicio de este trimestre que nos da grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. ¿Qué es ser parte de la familia de Dios? Frania. Bueno, pues primero creo que es un sentimiento muy grato para nosotros recordar eso, ¿no? Pensar que Dios nos trata como si fuéramos lo más cercano a Él posible, ¿no? Quizás aquí en la tierra reconocemos ese sentimiento porque todos tenemos un padre, una madre, hermanos, pero saber y tener ese sentimiento de alguien a quien no podemos ver es algo increíble. También una de las cosas que me gusta es que no es un padre distante a nosotros. Es un padre amoroso, está cercano, se une a nosotros, nos ama, nos protege. Hay tantas cualidades que Dios tiene como padre. Es más, tiene todas las cualidades que podríamos pensar como padre. Y es algo impresionante de saber que aún siendo yo un pecador, Él me ama tanto y me considera un hijo. Pastor Luis, mencionaste algo muy interesante. Las cualidades de Dios. Podemos, todos somos parte de una familia, hermanos de sangre, hermanas de sangre, padres, algunos ya descansan. Otros todavía tenemos la bendición de tener a los dos o a uno de los dos. Y en la familia, aunque buscamos lo mejor, siempre tenemos el desafío de tener relaciones interpersonales saludables. Y a veces, pues, no se llegan a cumplir al 100%. Pero, ¿cómo las cualidades de Dios nos pueden ayudar a tener un ambiente sano en nuestros hogares? Pensándolo, desde ese punto de vista, vemos a Dios como el ejemplo paterno, el ejemplo que necesitamos ver. Y viendo esas cualidades, nosotros, o los padres de familia, tendrían que mirar a Dios e intentar copiar esas cualidades. Ya sea la constante protección, el amor inmerecido, inagotable, si vemos la providencia de Dios. Todas son esas cualidades que Dios ha dado y que lo vemos en su palabra, que también como padres, como hijos, como hermanos, nosotros deberíamos copiar y dárselo a los demás. Seguir el ejemplo. Sí, de hecho, igual, como menciona aquí, que todos somos hijos de Dios. Y es algo increíble como, siento yo que si, digamos, una persona famosa nos dijera, pues es mi amiga, ¿no? O sea, uno se entera como que, ala, qué privilegio. Pero el que Dios nos llame sus hijos y nos llame su pueblo, siento que es algo de lo que nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos. Y no solamente es esto como en la familia nuclear, sino pues la iglesia también somos una familia. Si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Así que, pues lo que se debe de hacer es llevarnos como hermanos y llevarnos como una familia y tener ese amor familiar con las demás personas. ¿Cómo ha impactado en tu vida lo que acabas de mencionar? Somos parte de una familia que nosotros entendemos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los colores, de todos los idiomas, pero que en Dios somos uno. Siendo tú un estudiante internacional, ¿cómo has sentido el aspecto familiar en el contexto de la iglesia? Siento que es muy increíble porque, pues como mencionó, ¿no? Vengo de otro país y venir a otro país donde la cultura es muy diferente puede ser algo difícil. Pero el hecho de que yo sé de que tenemos una misma, las mismas creencias, que creemos en un mismo Dios, creo que esto de entrada me hace tener confianza con esas personas. Porque decir, ok, en Dios, pues somos familia. Y me hace tener como esa certeza de que cuando yo necesite algo, yo sé que esa persona me puede apoyar. Puedes sentir la preocupación de otras personas hacia ti, que te cuidan, que te proveen. Lo has experimentado en este contexto. Claro que sí, muchas veces. Qué bueno. Frania, tu familia es una familia pastoral. Te ha tocado vivir en diferentes lugares del país y del extranjero. La familia de la iglesia, ¿qué representa para ti? Para mí siempre ha sido una bendición poder contar con una familia tan inmensa. Siempre se dice que uno está cerca de una persona por tan solo cinco personas que te rodean, ¿no? Entonces, la familia de la iglesia y la familia cristiana es un lugar donde podemos encontrar refugio sin importar en donde estemos. Y a mí me alegra mucho saber que en la Biblia podemos encontrar todas esas promesas de Dios que nos hace recordar que somos parte de esa familia. Entonces, creo que nos debe de dar paz y tranquilidad que podamos formar parte de una familia tan grande que es a nivel mundial. Pastor Moisés, eres también hijo de pastor. Te ha tocado vivir en varios países, servir en varios países. Entonces, ¿qué elementos tú quisieras resaltar de la familia de Dios, la familia que se prepara para estar con Él por la eternidad? Hace unas cuantas, bueno, tenía que salir del país y no sabía dónde me iba a quedar. Y entre tantas cosas, un pastor que llamó y dice, pues, allá hay una casa de un hermano de la iglesia. Él te va a conseguir y ahí te vas a quedar por mientras no puedas entrar otra vez a México. Y yo, gracias. Y eso es uno de los elementos. La confianza. La confianza, que podemos abrir nuestras puertas y decir, oye, duerme aquí. Aunque no tengo mucho, come de este pan. Y eso es una cosa que me encanta de saber, que es una familia no solo aquí donde nos encontramos, en esta región, sino que es globalmente. Y esos elementos, características que Dios nos ha dado, nos acompañan. Qué emocionante ser parte de una familia de Dios. Lo hemos experimentado en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Y realmente la confianza y el apoyo aparece. Pero, ¿qué les parece si vamos a la pregunta del experto que sin duda nos ayudará para adentrarnos al siguiente tema? La pregunta es la siguiente. Según Salmos 31, versículo 1, Salmo 37, versículo 25 y Filipenses 4, 19, ¿Qué dicen estos versículos acerca de las provisiones de Dios para nuestra vida diaria? El Salmo 37 y Filipenses 4, versículo 19, hacen alusión muy interesante a que somos parte de la familia de Dios y que como hijos de Dios tenemos provisiones inagotables. El salmista dijo, he sido joven, me he envejecido y no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Somos parte de la familia de Dios. En Filipenses 3, 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que nuestro Señor hace provisión como un buen padre para que todos nosotros tengamos siempre lo necesario. Me gusta mucho pensarlo de esta manera. ¿Qué nos podría faltar si tenemos las provisiones que Dios da para cada uno de sus hijos? Es muy emocionante el estudio de esta semana, de la primera lección, del primer trimestre del año 2023, porque nos recuerda que somos parte de una familia de Dios, pero que somos propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo. Frania, es muy interesante como el lunes inicia con la frase, Dios es el dueño de todo. Así es, y es que tan solo empezando en la Biblia en Génesis, ver que Él es el creador de todo, que solo por decir algo lo hizo, nos da la pauta de todo lo que podemos ver a través de la Biblia y de la historia de la humanidad, de cómo Dios ha dado las cosas para que sucedan, y que todo lo que hay, todo lo que tenemos incluso, es de Él. ¿Algunas experiencias de vida donde tú te has encontrado que Dios es el dueño de todo? Recuerdo una vez que no teníamos nada que comer. Estábamos en la casa, estaba lloviendo, y nosotros estábamos chiquitos, tengo dos hermanos, y mis papás obviamente, como cualquier papá, estaban preocupados de qué nos podían alimentar. Y recuerdo que una vez, esa vez en la noche, cuando tocaron la puerta, mi papá salió a ver una canasta de comida. Y creo que fue la vez que más me impactó, y la que más pude yo tener como esa cercanía, de ese testimonio de decir que Dios provee todo, y que como es el dueño de todos, pues Él nos da lo que realmente necesitamos. Entonces esa vez, pues esa canasta tenía comida, y pues pudimos comer, ¿no? Entonces puede ser algo aparentemente sencillo, pero que realmente Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, y Él lo provee. Al haber experimentado ese momento tan especial de ver cómo el Señor provee, ¿cómo podemos compartir con los jóvenes el testimonio de que Dios es un Dios real, que es el dueño de todo? Pues yo creo que igual, muchas veces, bueno, Dios, más bien dicho, siempre nos bendice, pero nosotros también tenemos que bendecir a los demás. O sea, Dios nos bendice para bendecir. Entonces, tal vez, como dijo el Pastor Moy, tal vez no tenemos mucho en la casa, pero lo poco que tenemos lo podemos compartir con los demás. Y tal vez no tenemos algo material para dar, pero muchas veces con una simple acción, una simple palabra, damos testimonio de que Dios es real. Como estudiante internacional, al estar en este lugar tan especial, donde también hay jóvenes en otros lugares que desean venir y de pronto ven el desafío financiero, en tu experiencia, ¿qué les puedes decir de ese Dios a quien tú sirves y crees que es el dueño de todo y que está cercano para suplir nuestras necesidades? Creo que al estar aquí, el venir fue un gran paso de fe. La mayoría de que estamos aquí realmente no tenemos los recursos para estudiar, pero el estudiar en un país extranjero, en una universidad cristiana, realmente experimentamos más de cerca el poder que Dios tiene sobre nuestra vida, sobre nosotros, y de cómo Él nos alimenta y nos sustenta, pues estando prácticamente lejos de mi familia. Y es increíble, o sea, es una experiencia que, como dicen, tal vez se burlan de que, ay, tú la tienes que vivir. Pero, o sea, realmente hasta que no la vives tú, no puedes sentir realmente ese sentimiento de que Dios está contigo. Pastor Moisés, no es probar a Dios, pero lo que ella menciona es tienes que vivirlo. ¿Qué elementos tú consideras que el joven debe tomar en cuenta de Dios para atreverse a dar ese paso de fe y poder experimentar que Dios es el dueño de todo y que es el Dios que provee? Una de las cosas que debemos empatizar, creo yo, es, como mencionaba Franja, Dios como creador. Quiere decir que le pertenece. Es de Él. Y nos ha dado las capacidades de ser administradores sobre esta tierra, pero todo le pertenece a Él. Y conociendo eso, una de las cosas que mencionó Adelie es que Dios, para creer en eso, necesitas esa fe. Y esa fe que tienes, que debes tener, es que Dios es el dueño de todo. El rey David intentó y dice, bueno, voy a construir una casa a Dios. Y él mismo dice, pero, ¿cómo voy a construirte algo y no cabes en esta casa? Tú eres el que hizo todo. Eres el propietario de todo. Entonces, el elemento más importante que debemos tener es esa fe, de saber, Dios va a proveer, porque Él nunca ha fallado y no fallará. Sí, porque David no tenía los elementos para construir en ese instante. En ese momento, no. Es más, Salomón fue el que terminó construyendo, pero sabemos que el que hizo la provisión fue Dios. Ahora, ¿será importante resaltar o colocar en nuestras vidas proyectos donde a veces no tenemos los recursos, pero colocárselos en las manos de Dios para que puedan ser posible? Pues es un poco riesgoso, pero es un paso de fe, de saber que Dios va a proveer. Pero poner esos proyectos, debemos estar seguros que estén en los planes de Dios. Porque pueden llegar muchas bendiciones, y es entonces allí que cuando llegan las bendiciones, también tenemos responsabilidades. ¿Qué responsabilidades son importantes como cristianos? ¿Qué responsabilidades tenemos con los recursos del cielo? Pues yo creo que una de las responsabilidades más importantes, aparte de reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, es también devolverle la parte que corresponde. Y por ejemplo, incluso en la historia que mencionaban de David, en Primera de Crónicas 29, el versículo 14, es un versículo que a mí me impactó, que dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Que nosotros podamos también devolverle a Dios lo que ya es de Él, pero que le corresponde, y que también podamos compartir a otros. ¿Qué bendición han recibido al entregarle a Dios lo que le pertenece? Que ustedes puedan, que hayan palpado, que hayan sentido. Pues, al entregarle a Dios lo que le pertenece, no solo hablando de los diezmos o las ofrendas, sino del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestro ser, es una satisfacción de saber que estás en plena, en las manos de Dios, de saber que estás bien con tu Padre Celestial. Y eso es lo que más yo presiento, esa satisfacción. Es como, no importando el que lo que me quedaba lo entregue, sé que Dios nunca me va a fallar. Amén. Bueno, estamos ya listos para leer la siguiente pregunta, el consejo del experto que está con nosotros en esta lección. Dice la pregunta, ¿De qué verdades cruciales habla Jesús en este pasaje? En un momento conversaremos al respecto. Encontramos aquí tres elementos claves que el Señor Jesús señala. Primero, Él dice que el acumular tesoros en esta tierra es peligroso y es inseguro. Por dos razones. Porque el orinco rompe. Y en segundo lugar, porque los ladrones van a entrar y van a robar lo que podamos haber acumulado. En otras palabras, no podemos confiar en las cosas materiales. En nuestras cuentas bancarias, en nuestra casa grande que tenemos, en nuestras posesiones, en nuestros títulos. Porque son cosas pasajeras. Que cualquier momento, una desgracia, cualquier situación de este mundo las puede cambiar. O inclusive cuando llegue la muerte, todo eso se queda atrás. En segundo lugar, Él dice que entonces hagamos tesoros en el cielo. Porque allí no sucede eso. No hay orin, no hay ladrones que afecten. Y esas son riquezas eternas que se guardan por el resto de la existencia. Entonces, todo lo que hagamos por otros, todo nuestro bien, todo nuestro corazón entregado a Jesús, eso permanecerá por la eternidad. Y finalmente, el texto termina diciendo, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro tesoro. Entonces, pongamos nuestro corazón en Cristo y al hacerlo, recibiremos las bendiciones de la palabra de Dios y tendremos la seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Damos gracias al Pastor Mora por su atinado comentario y consejo acerca de las riquezas, los peligros de las riquezas, los beneficios de la riqueza y también el privilegio que nos da el Señor de ser parte de su reino y colaborar con Él. Bueno, hemos hablado acerca de la importancia de ser parte de una gran familia que está en todo el mundo, que no importando nuestra nacionalidad, donde nos encontremos a adorar al Señor, somos uno. Hemos mencionado también la importancia de reconocer que Dios es el dueño de todo y que tenemos ciertas responsabilidades. Una de ellas fue mencionada como entregar el diezmo, entregar la ofrenda, esa sensación de bienestar o de plenitud, sabiendo que hacemos lo correcto y aunque nos quedemos sin nada, sabemos que tenemos todo, porque tenemos o servimos y estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora hablamos acerca de los tesoros en el cielo. No hagan tesoros en la tierra. Es un pasaje muy interesante y son preguntas muy, muy atinadas. Pastor Adonia, construir en esta tierra las riquezas. ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son necesarias? Pues es interesante porque yo creo que todos tenemos esa mentalidad de que vamos a ser mejores o vamos a proveer de una manera más amplia de lo que nuestros padres pudieron hacer por nosotros. Y no es que nuestros padres estaban en algo malo, simplemente queremos que nuestros hijos tengan más lujos, más bendiciones, por así decirlo. Pero desde el principio, con Adán y Eva, Dios les dio la tarea de administrar. Y luego lo vemos con David, el Rey David. Yo me imagino que él pensando, Dios, si tú tienes todo, ¿por qué te voy a construir una casa? Y tú lo leías, Frania. Pero más adelante ahora venimos nosotros. Acumular riquezas o tener riquezas no es malo. Tener riquezas no es malo. Una persona rica no necesariamente es una persona malvada. La cuestión es que si tu amor por las riquezas supera tu amor por Dios, ese es un problema. Y el acumular riquezas te lleva a eso, a decir, bueno, yo quiero más, quiero más, quiero más. Y te olvidas de esa dependencia de la providencia de Dios. Entonces, con el joven rico, ¿cuál que es lo que Dios le dice? A los pobres dale eso y sígueme. Y el problema fue que él amaba más a sus riquezas que a Jesús. Entonces, eso es uno de esos detalles. Las riquezas no son malas. ¿Qué hacemos con ellas? Sí, puede ser malo. Y cuánto amor le tenemos. Eso es lo malo. Gracias, pastor. Adelie, sabiendo que lo que mencionó el pastor, las riquezas no son malas, sino el uso de las riquezas. Y también conociendo que Dios nos ha dado dones y lo que nos da es para multiplicarlo. Tú como estudiante que estás a punto de salir al mundo laboral, ya como profesional, con un título, con una cédula profesional. Y estudiando esta lección, ¿cómo actuarás o cómo percibes el futuro para ti en cuestión de las riquezas y el uso de ellas? Pues siento yo que muchas veces nosotros podemos pedir cosas que no necesitamos. Y creo que ese es mi miedo también. A veces la gente te hace creer que necesitas algo, pero realmente no. Y Dios siempre, como lo he dicho, pues provee lo necesario. Amén. Y muchas veces tal vez él no nos da algo. Y podemos decir, no, es que Dios es malo porque no nos cumple este deseo. Pero realmente Dios sabe por qué no lo cumple. Por ejemplo, hay una vez un hombre de que él oraba a Dios por un carro. Y pues Dios se lo concedió. Pero cuando tenía su carro, dejó de ir a la iglesia. Porque con el carro pues iba a fiestas y todo eso. A fin de cuentas, pues él tuvo un accidente. No fue grave, pero pues el carro sí quedó perdido. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? De que Dios nos da lo necesario. Esperamos que haya perdido la lección para el segundo auto, ¿no? Exacto. Frania, tú estás en el área de negocios. Somos administradores, pero también debemos multiplicar lo que se nos ha otorgado. ¿Cómo aplicar estos principios de esta lección y del trimestre? Porque vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de la mayordomía, de la administración. ¿Cómo aplicar estos principios mirando también lo que sucederá en pocos meses que te adentrarás ya en el mundo profesional? Sí, pues la verdad es que creo que hay que poner todo como en perspectiva. Porque como mencionaban, pues la Biblia no es como que diga que las riquezas son malas, ¿no? O que tener mucho dinero te lleve exactamente como a perderte. Pero debemos de como poner en perspectiva y ordenar lo que tenemos en principios, ¿no? Poner siempre a Dios en primer lugar. Y hay una frase que mencioné en la lección que a mí me queda como lección de lo que tengo que hacer en mi vida profesional y como cristiana, ¿no? Que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, de una escritora que se llama Elena G. de White, que dice que el dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y ropa para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio para ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y hacer progresar la causa de Cristo. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Cristo. En tu experiencia o en la experiencia de cada uno de ustedes, ¿con qué nos quedamos de esta lección? ¿Qué pensamiento? ¿Qué frase? ¿Qué motivación? Pastora Donia. Yo me quedo como... somos una gran familia. Y Dios nos ha bendecido para bendecir, para bendecir a los demás. Adelie. Pues igual prácticamente con lo mismo que somos una gran familia, pero pues que debemos de poner a Dios como ejemplo para poder tratar a los demás de la manera que deben ser tratados. Y pues poner siempre a Dios y a su causa en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo me quedo con las palabras finales del pensamiento que leíste hace un momento. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, que son importantes, las necesidades de la vida, del hogar, de la familia. Bendecir a otros y hacer progresar la causa de Dios. Amigos y hermanos, qué bendición poder compartir estos momentos con ustedes. Les animamos a que sigan estudiando la palabra de Dios y nos vemos en la segunda lección. Que Dios les bendiga abundantemente. Gracias. 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 Gracias.